En la explanada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Coatzacoalcos, el organismo asistencial y la Fundación Marisam entregó sillas de ruedas, andaderas y muletas a más de 30 personas con discapacidad, en un trabajo en conjunto por apoyar a este sector vulnerable y darle una mejor calidad de vida, explicó David Arreola Sam, presidente de esta organización. Frecuentemente a través de lo que es la Fundación Marisam entregamos apoyos a personas con capacidades diferentes en condiciones de pobreza extrema y qué mejor que hacerlo a través de esta noble institución que preside actualmente nuestra amiga Cristina Cházaro de Caballero. La coordinación entre la sociedad civil y autoridades es fundamental para que se apoye un mayor número de personas con capacidades diferentes, que requieren de ayuda para ir a su trabajo o desempeñar alguna actividad que mejore sus condiciones. Jesús Moreno Delgado, director del DIF, resaltó estas acciones en conjunto por los que menos tienen. La Fundación Marisam para el gobierno del alcalde Joaquín Caballero, para la gestión de la señora Cristina Cházaro aquí al frente del DIF, porque como bien saben a veces los recursos son insuficientes para atender todas las necesidades, así que el gesto solidario que ellos han tenido para con estas personas que necesitaban estos aparatos asistenciales, pues es bienvenido. Por lo que el llamado del DIF a otras organizaciones y sociedad civil es sumarse a este proyecto en el que trabajando de la mano, podrá revertirse el problema de rezago hacia los más vulnerables. Enrique Burgos, más noticias.